Estas escuchando a DJ Rafael Herrera 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 Estas escuchando a DJ Rafael grandchildren ¡Suscríbete al canal! 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 Música No Iberia não via se solta, não via safada, não senta cachota, vai Prende a piroca todinha, não via safada, tu vê se não solta No Iberia não via se solta, não via safada, não senta cachenta, 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 cachenta Cacenta, 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 cachenta, cachenta Cacenta, cachenta Cacenta, cachenta Cacenta, cachenta ¡Suscríbete! 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 Y TRIPUR Y TRIPUR Y TRIPUR Y como por los baby si no ajo tomar Skyless Gusta el rollo yo controlo Si me miro no se existen, traigo los ojos rojos Y TRIPUR Y como por los baby si no ajo tomar Skyless Gusta el rollo yo controlo Dime, mira, no sé si estén desdraigo los ojos rojos Y el traipo, hora cae ¿Cómo pudo el pepecino, bajo más de Skype? En contra del rollo, yo controlo Dime, mira, no sé si estén desdraigo los ojos rojos Y el traipo, hora cae ¿Cómo pudo el pepecino, bajo más de Skype? Si estén desdraigo los ojos rojos Y el traipo, hora cae Itaipul Horakai Itaipul Horakai Itaipul Horakai Itaipul Horakai Itaipul Horakai Itaipul Horakai Estas escuchando a DJ Rafael Herrera Itaipul Horakai Itaipul Horakai